Un artista que viene a visitarnos desde Puerto Vallarta, señores. Él lleva el nombre del señor Raúl Navarro. Muchas gracias, Leticia. Bienvenido a Tucson, Arizona. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. No, pues gracias por visitarnos. Y pues usted es mentalista e ilusionista, mago. A ver, cuéntame un poquito breve, porque tenemos nomás dos minutos, lo que es ilusionista. Ok. Un ilusionista es alguien que juega con los sentidos, ¿sí? La mente, el olfato, las sensaciones. Sí. Crea ilusiones, cosas que no son reales, pero que al hacerlo nos trae a la mente que cualquier cosa es imposible, ¿sí? Cualquier cosa es imposible. Entonces, si nos enfocamos en ello. Y es un muy buen mensaje. Es un buen mensaje. Cualquier cosa es imposible si nos enfocamos en ello. Ah, sí, sí. Bueno, pues radicas en Vallarta. ¿Cuántos tipos de magia haces donde te presentas? Yo ocasionalmente hago, participo en shows en Guadalajara. El año pasado estuve en Maestros de la Magia, volumen 1 y volumen 2, en el Teatro Galerías. Ok. Muy buenos shows, muy buenos magos. Yo el tipo de magia que hago es más mental, más con un toque psicológico regularmente. Ah. Sí. Porque pues sé que es doctor ahí en Vallarta. Entonces, ¿usted sabe cómo trabajan las mentes? Pues intento, lo intento. Bueno, pues felicidades y vamos a ver aquí ya a mi gran artista también de aquí de Tuxol. ¿Te interesaría que te muestre algo? Sí, claro, me encantaría. Nomás dijo Jorge que no me vayas a desaparecer. Ok. O no vayas a ver, a quitarme en mi mente de que soy nuestra hora Coletti. No, no te creas. No te voy a cambiar el nombre. Ok, no me cambies el nombre, nomás eso te pido. Sí, hay que trabajar en algo. Vamos a hacer un pequeño experimento que te traigo el día de hoy. Ok. Básicamente, aquí en la mesa hay una baraja, ¿sí? Ok. Quiero que la recorras hacia ti, por favor. Ok. Eso. Entonces, sácala la baraja de la cajita, por favor, con cuidado de no tirarlas, porque a veces son medio resbalosas estas cartitas. Ok. Eso. Ok. Quiero que las pongas boca arriba en tu mano, así en tu mano. ¿Así? Así, perfecto. Y quiero que nada más las recorras un poquito para ver que están un poquito revueltitas, ¿sí? Ok. Ahora, ponlas boca abajo, Leti, revueltitas. Ponlas boca abajo y les va a dar otra mezcladita. Va a mezclar un poquito para abajo, un poquito para arriba. Como si fuera un dealer de aquí del casino. Como si fuera un dealer de casino, exactamente. Que no sé hacerlo, pero... Ya tenemos las cartas un poquito mezcladas. Ok. ¿Sí? Ok. Leti, ahora quiero que las coloques así frente a ti, con tu mano, agarres un pedazo, una parte de la baraja, puede ser poquito, mucho en medio, más o menos. Ok. Ahí, ok. Ahora, quiero que la acerques hacia ti y veas la carta. Ok. Memoriza bien esa carta, por favor, ¿sí? Ok. Memoriza bien esa carta y ciérrala otra vez, la baraja. Ok. Ciérrala así. Ok. Puedes colocar la baraja dentro de la cajita nuevamente. Ok. ¿Sí te acuerdas bien de esa carta? Sí, claro. Ok. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Víctor estuvo pintando algo todo este tiempo. Ok. Víctor es un pintor psíquico, ¿sí? Oh. Algo del estilo. Algo del estilo. Vamos viendo la pintura de Víctor. Ok. ¿Está terminada, Víctor? Ya, está terminada. Vamos checándolo. Ah. Ok. ¿Qué te parece, Leti? Ah. Interesante. Mucho color, mucho... Son unos saguaros, me parece, ¿verdad, Víctor? Sí. Ajá. Sí, son unos saguaros representativos de, pues, Sonora. Ajá. Sonora querida, los colores vibrantes del desierto. Guau, magnífico. Hermosísimo. Leti. Ajá. De pura casualidad, tu carta, ¿no era un cinco de diamantes? Por eso me quedé sorprendida, porque dije... No, 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 espérame. Ajá. Estás pensando en otra carta, Leti. Ya, sí estoy pensando, estoy pensando en otra. Ahí hay un cinco de diamantes, pero esa no es tu carta. No. O no es tu carta. No. Vamos a lo siguiente, vamos a recapitular. ¿O no es tu carta? Ah, ah. No, no, pero chécate, chécate. Ok. Le falta un toque para que se termine esta pintura. Leti, tú sacaste la baraja de la caja. Sí. Tú viste que estaban mezcladas. Sí. Tú las mezclaste y tú elegiste cualquier carta. Pudo haber sido cualquier carta. Ajá. Dinos en voz alta, ¿cuál carta es? Es el, ah, el número, ¿es el trébol? ¿Cómo le dicen? ¿El trébol? ¿Un trébol? ¿Y el uno? El as. Es el as. El as es el uno, el as de tréboles. Ajá. Ajá. Víctor, por favor, dale el último toque a esta pintura. Genial. Ajá. A ver. Dale el último toque. Ajá. A ver. ¿Me ayudas? Te ayuda. No te pares, así si quieres. Ah, sí, por el micrófono. A ver, si quieres está bien. Por el micrófono. ¿Vamos a ayudarlo un poquito? Ajá. ¿Vamos a ayudarlo? Leti. Ajá. Aquí hay un as. ¿Y ves algo por aquí? Ajá. Déjame ver. Velo bien, a lo mejor. Ahí está. A ver. Mejor así. Ahí está. Ya, ahí está la as. ¿Ves algo? Ajá. Y allá está el as. Un trébol. Ya, ahí está. ¡Ah, el tréboles! Ahí está. Gracias, caballeros. ¡Guau! ¡Qué belleza! Gracias, gracias. No, no, no. Felicidades, felicidades. De verdad merecen... Saguaro psíquicos. Saguaro psíquicos. Saguaro, saguaro. Y colección sonora querida. Sí. Felicidades, felicidades. Se nos ha terminado el programa, pero lo cerramos ahora, de verdad, con un broche de oro. Algo bello, hermoso que nos hiciste aquí en vivo en los estudios de Azteca. Gracias, Leti. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.